El abierto mexicano de tenis en Acapulco tendrá una nueva casa. El complejo tenístico Mundo Imperial será estrenado en el año 2020 y un año después recibirá su primer evento tenístico. En conferencia de prensa se dio a conocer la noticia sobre la construcción del inmueble que tendrá una inversión de 8 millones de dólares y aforo de 9.731 espectadores, el cual podrá aumentar a 15.000. En espera de que en tres o cuatro meses se ponga la primera piedra del nuevo recinto, Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano, dijo que su construcción representa buenas noticias para el deporte nacional. Yo creo que hemos tenido un muy buen torneo. Tuvimos las mejores entradas lunes y martes en la historia del torneo. Ayer tuvimos un lleno total. Creo que las expectativas para jueves y el sábado son muy buenas. No podría yo decirte ahorita en dónde hemos recomendado fallado. Seguramente en la evaluación final algo saldrá, pero creo que los números que vamos a entregar el sábado en esta ya tradicional conferencia de prensa que damos hasta el final del torneo van a ser buenos, van a ser muy positivos. Y bueno, con esto creo que sobra decir que las expectativas y la lupa estarán puestas en mixtenis y en el mundo imperial mucho tiempo. Es de hecho un estadio que, bueno, no sé si lo vieron bien en su diseño, no contempla las esquinas. Una vez que, si se quiere crecer, es muy fácil montar gradería en las esquinas y eso te permite crecer hasta 15.000 personas con el tamaño de cancha de tenis. Eso es muy fácil hacerlo en un paso siguiente si lográramos crecer el torneo. La construcción del sitio tardará aproximadamente 18 meses para tener prácticamente las instalaciones más importantes del país y quizá de Latinoamérica. Definitivamente las instalaciones tenísticas van a ser las más importantes del país, las más importantes de Latinoamérica que hay. Pues esto para nosotros es un gran orgullo y un gran triunfo. Y esto ha sido gracias a todos los que nos han acompañado en estos 26 años, 19 en Acapulco y pues realmente han hecho que el torneo ya esté chico en las instalaciones con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.